Buenos días, ¿cómo estamos? Quiero presentarles este libro, Darja. Ya he hablado un poco acerca de él. Pero me gustaría leerles algunos comentarios de las personas que ya han leído esta historia. Dice Trisha Iglesias, Super genial, la novela me pareció muy interesante y cautivadora. Me encantaron los nombres, empleados y sus significados. También Iris Figueroa, que es una licenciada en desarrollo comunitario y también es una escritora. Dice lo siguiente, tuve el placer de conocer la historia. Me gusta mucho como para una serie de televisión o de películas. Ojalá y más personas tengan el privilegio de leer estas novelas. Bueno, privilegio que tú tendrás al comprar, al adquirir esta novela. También Carlos Hernández Santeles, que es un maestro, dice, Es una lectura amena, es fácil de digerir. La variedad de temáticas enriquecidas por las historias entrelazadas logran envolvernos. Algunos temas son tratados con suavidad, sin liviandad, y dudo mucho que alguien pudiera sentirse ofendido. Pero las historias de vida están muy bien hiladas, sin perder el rumbo. Fue muy agradable leerla. Bueno, esta es la trama de dos personajes. Obviamente hay muchos más, pero, o algunos más. Pero, ¿qué sucede cuando sabes que no te debes de casar con esa persona? Y sin embargo, desobedeces una ley divina. Obviamente, ella no se imaginó que pudiera ser una víctima. Y también, él, por su parte, nunca imaginó que, a lo largo de esta intensa jornada, su propia fe, su corazón y sus sentimientos por ella serían puestos a prueba una y otra vez, hasta casi desaparecer en los últimos rincones de su corazón. Bueno, pues, ojalá que tú puedas adquirir esta novela. Yo siempre hablo acerca de historias verídicas. Tristemente, estas son historias que no es de una sola persona, no son de dos o tres. Son muchas personas que, a lo largo de sus vidas, han estado batallando después de aquella decisión. Una decisión que los ha llevado muchas veces a pérdidas totales. Pérdidas de sueños, pérdidas de familias, pérdidas de muchas otras cosas, inclusive pérdidas de humanas. Así que, yo se los recomiendo, ojalá que lo puedan adquirir. Estos libros están en... Los puedes adquirir en cualquier librería. Solamente indícales que el título se llama Darja por David Enns. Y ellos te lo van a conseguir. No importa dónde ellos estén. No importa dónde vivas tú. Te lo pueden conseguir. También los puedes conseguir a través de Amazon.com en cualquiera de las plataformas de tu país. Así que, y no son caros. Tienen una letra legible muy cómoda para que aún las personas que usan lentes puedan leerlos con facilidad. Yo agradezco también a mi amiga Milka, Milka Aguilera, que me ayudó muchísimo en algunas fotografías. De veras que se tomó mucho el tiempo para regalarnos estas fotografías. Son increíbles. Así que, bueno, son solamente descansos, pero entre lectura y lectura, entre capítulo y capítulo, es bueno tener un buen descanso. Entonces, yo le agradezco mucho a Milka haber contribuido para rozar principalmente para este libro. Muchísimas gracias y, bueno, ya saben dónde adquirirlo, ¿no? Mi nombre es David Enns. Les invito, por favor, a suscribirse a mi canal. También, no solamente darle like, pero a suscribirse y ayudarme también a compartir a otros. Los que ya están suscritos, por favor, activen la campanita para recibir más actualizaciones acerca de estos videos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.